No, para no tener hambre en estos últimos dos años no tomé, pero sí para la celulitis y para todo eso. ¿Y diurético en los últimos tiempos tomaste? ¿Y por el tema de la circulación y eso sí? Sí. Axante también. La mamá mirando desde Puerto Rico, toda la familia mirando. No, estoy... Mira, yo no estoy haciendo la terapia, lo importante es, la terapia la vas a tener que hacer vos, te vas a tener que hacer tu mundo, tu mambo. A ver, recibí los mejores consejos de belleza y dieta en tu celular, todos los días envía ya la palabra bella. La vida es bella y a veces la belleza tiene, pero esto es lo que realmente te puede ayudar. Llamá al 2112, a la palabra bella, envíala ya y vas a recibir consejos de belleza y dieta en tu celular. Hice todas las pagadas que hacen las anoréxicas. Hiciste todo el menú. Hice todo, inclusive te lo vuelvo a repetir, hoy al mediodía me comí medio yogur descremado. Cuesta mucho.